Nosotros los latinos, los hispanos, somos muy trabajadores por naturaleza. Hemos pasado tiempos mejores y tiempos peores. Y así es la vida. Uno tiene que mantenerse aquí mentalmente fuerte, positivo y para adelante. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Todo eventualmente cambia. Y si ahorita es un mal momento, se convertirá bueno después. Y cuando hay buenos momentos, eventualmente se convierten en no tan buenos momentos. Pero la vida siempre es cambio, constante. Y siempre, si las cosas no son como uno quiere, eventualmente cambiarán. Seguir trabajando, seguir esforzándose, seguir aprendiendo, seguir viviendo, seguir amando, seguir siendo la mejor persona que uno puede ser. Porque eso es donde uno tiene control.